Y ustedes En tu frente, hermano Siempre vivía Cada día Y llegas De repente De repente Al lado mío Que ya me escuché Para darme lo que pido Y bueno Con eso es mentira Ahorita La fantasía Para mi corazón Y morir por tu recuerdo Vivo para mi corazón Repitando estar sola Pero encima que no te quiere Estar presente Escondido en tu querana ¡Eh! 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 Y llena que al menos el tiempo Que se me escapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Y si aquí vivo Un libro Que no se olvide Lo vivió Contigo Vivo en un mundo de mentira Solita Pero y digas Lo que pude Ahora Vivo para mi corazón Pero y digas Vivo para mi corazón De repente Vivo para mi corazón Ve usted Vivo para mi corazón Hegelo Vivo para mi corazón Para más rico ya que me sentía Y me chistete Cuanto me regué A tu casa panchana y tú no perdés Solamente manizales, manizales No escuchas tu voz ni tu rechazo En un punto de mentiras Tú pintas la luz de mi vida Tanto fantasías Me vives En un punto de mentiras Subo por tu sentía, día, día, día Tanto fantasías A ti ganas de dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Oye Mi hija Caminando fantasías En un punto de mentiras Y en un punto de mentiras Caminando con gracia Y vengo una de mentiras Caminando con la chica Para yo llorar Y morirme por dos de chicas Vivo para esta hora Y mirando esta de sola Para yo no pinchar Pero encima que no te quieren apresente Hemos podido superar ¡Gracias, Maritale! ¡Venete! ¡Gracias!